muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte sabéis que ayer en sálvame montaron un circo como estamos acostumbrados a ver en el que pues estaban acusando directamente incluso llevaron a tres testigos tres supuestos testigos claro para que dijeran ahí que de hecho lo dijeron que supuestamente kiko rivera le había sido infiel a irene rosales incluso la misma carlota corredera prácticamente diciendo lo mismo no para hoy se ha pronunciado anarrosa sobre el tema y el zasca que le ha metido a carlota corredera es descomunal estás de acuerdo con las declaraciones que ha hecho kiko acerca de una hermana estuviese mal tú has tenido una recaída de equipo como descafeinada no es que vamos este se ha montado una película que no tiene pierna y cabeza a ver que está un matrimonio que está el marido que está la mujer que ella está hablando con lo normal o qué pasa que yo no puedo hablar con tu marido todo el tiempo es que es ridículo vamos es que no hay no no hay por dónde coger esta historia o sea que porque lo ven hablando con una mujer ya llevan a tres testigos acusándolo de infidelidad que hasta la misma irene rosales les dijo ayer que lo iba a demandar a todo el que esté diciendo mentiras incluso llegaron a decir que le habían visto irse con la chica para arriba de la habitación del hotel en el hotel pero por favor hombre pero cómo se puede hablar ese tipo de cosas y meterse entre medias de una pareja así por la cara intentando romper una pareja es que no tienen escrúpulos ninguno pero ninguno cuántos calificativos podría que me tengo que morder la lengua no tienen ningún tipo de escrúpulos pues toma zaska muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión